La bomba se acerca, Gira 2021 Señoras y señores de todo el mundo se vivienda, es el ocho único y auténtico de la bomba desde la ciudad de Puebla Y ahora sigue suave, toda la barra presente Y solo Checo Entertainment lo hace posible La gira, la bomba de la ciudad de Puebla, Kevin Loyola, sonido, Mr. Chucky Espéralo